Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar, y la neta, tampoco es querido. ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar, y la neta, tampoco es querido. ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo, no te puedo olvidar, y la neta, tampoco es querido. ¡Qué onda perdida!